Bienvenidos a esta nueva sección, en la cual ya comenzaremos a avanzar un poco más en nuestro nivel de complejidad en nuestros programas. Ya hemos aprendido a trabajar con distintos tipos de operadores, a realizar operaciones con ellos, entre otras cosas, al igual que con la entrada de datos. Y ahora, llegamos a una parte muy importante en la programación, la cual son las sentencias. Las sentencias son elementos básicos en los que se divide el código en un lenguaje de programación. En Python, tenemos sentencias como IF, ELIF y ELSE, para las cuales habrá un video en específico para tratar de entenderlas lo mayor posible. Las estructuras de control nos sirven para ejecutar una porción de código cuando se cumpla una o varias determinadas condiciones. El principal es IF, y este nos ayuda a iniciar el proceso de condición y es el condicional básico. Tenemos a ELIF, podemos usarlo cuantas veces queramos y nos sirve para validar ciertas condiciones. Este va de la mano con IF. Y finalmente tenemos a ELF. Con él, ejecutamos por último un trozo de código sin ninguna condición fue capaz de cumplirse. También tenemos sentencias como los bucles o los ciclos. Estos, en programación, es una sentencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código hasta que la condición asignada o dicho bucle deja de cumplirse. Tenemos también a while y a for, que son los bucles más comunes en Python, y para ellos habrá un video dedicado. Así que bien, vamos a comenzar con esta sección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!